Dale más Páralo ahí Dóblalo esto para que Aquí no hay miedo mi gente, aquí no hay miedo Páralo ahí Interésame a la izquierda ahora Todo a la izquierda Todo, todo Todo La chile entrina ahí atrás Ya ustedes saben Páralo ahí Chile entrina, ¿no te he dado por la cara? ¿Por qué dime? ¿Verdad? Porque así, ¿no? Como asustada Mira cómo está la calle, la calle está solitaria Mi gente, está tranquila No, porque el sol El sol Tiene vitamina A, vitamina C Y vitamina E Esto si va rápido Ay Dios mío, yo amo ese Ese camión Ese camión Ese camión ¿Y por qué? Ah, pero tú no estás viendo de que ese camión ¿De qué? A de los cuartos ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? ¿Tú también lo quieres el camión? ¿Eh? Ay Dios mío Estamos altivos mi gente, estamos altivos Y no hay miedo No, no hay miedo No, no hay miedo No, no, yo sé que usted anda Volada y pico Mira, para atrás Volada y pico ¿Cómo miro para atrás? Ay mi madre Vamos a dar un chín de reversa aquí ¿Reversa? Sí Ve frenando al paso Está bien, espérate Que este se va como para aquí Ese se va para ahí, sí ¿Este otra? Sí Está bien Vamos a coger para aquel lado Para la vía De la reversa Si Sí, porque Este se paró ahí Ve frenando al paso Vamos a doblar la izquierda El pasito Seguimos en la zona Ay, ay, ay El chapacón chínse para que el de atrás se vaya Cuidado con Cuidado con Cuidado con Dale ahora, para adelante Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale